¿Qué es el resumen de un texto expositivo? Sobre la coherencia y la cohesión. Ahora estamos en la página 60, van a tener como título el resumen y las palabras clave. Bien, ¿qué voy a tener que tener en cuenta para elaborar un resumen? Primero y principal, no lo puse acá, pero por supuesto tengo que hacer por lo menos dos lecturas del texto sobre el cual voy a trabajar. ¿Sí? Tengo que tener bien identificado el tema sobre el cual se está hablando, ¿sí? Y hacer una buena lectura de comprensión. Ahora, para poder elaborar un resumen, tengo que realizar tres operaciones. La primera de ellas consiste en suprimir. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para poder eliminar o sacar todo lo que no es importante de un texto. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, a través de la técnica del subrayado o resaltando con color. Aquello que no es importante no lo marco y me voy quedando con las ideas principales de cada párrafo. Segundo, puedo utilizar la estrategia de generalizar. ¿Qué significa generalizar? Sustituir por algunos conceptos generales. Por ejemplo, imagínense que tienen un texto que está hablando de diferentes batallas. ¿Sí? Y se menciona el nombre de una batalla, el nombre de la otra. Bueno, tal vez, cuando yo quiero hablar de todas ellas en general, para no tener que volver a mencionarlas o enumerarlas, puedo utilizar un concepto general que las englobe a todas y decir, bueno, estos conflictos bélicos, y con estos conflictos bélicos, ¿a qué me estoy refiriendo? A esas batallas o esas guerras que yo mencioné anteriormente. No es una operación fácil la de generalizar, pero estoy segura que con algunos textos lo van a poder hacer y con mucha práctica también. Y el tercero, una vez que pude generalizar y quedarme con lo importante, lo que hago es construir un texto nuevo. ¿Sí? Incluso puedo cambiar la redacción. Puedo modificar por palabras que a mí me resultan más fáciles para estudiar. Una vez que yo creo haber construido ese nuevo texto o resumen, voy a tener que tener en cuenta todas las actividades de revisión que mencioné anteriormente y que vamos a repetir. ¿Qué voy a revisar? Antes habíamos dicho que el tiempo verbal sea el correcto, que esté dividido correctamente en párrafos. Habíamos hablado antes de la puntuación, que los signos de puntuación, coma, punto seguido, punto y aparte, estén correctamente utilizados. Y, ¿se acuerdan lo que les dije recién? El uso de conectores. Si el texto original no los tiene, ustedes los agregan para darle estructura. ¿Sí? Bien. Esto es por un lado. Por otro lado, no quiero dejar de lado esto de las palabras clave. ¿Por qué? Porque en el texto original sobre el cual yo voy a realizar un resumen, hay muchas palabras que son importantes. A estas palabras recontraimportantes las vamos a llamar palabras clave. ¿Cómo me doy cuenta que una palabra es clave? ¿Por qué? Porque son las palabras que más se repiten en un texto y, segundo, no las puedo sacar de este texto porque están íntimamente relacionadas con el tema central. ¿Sí? Lo que yo tengo que chequear es que en el texto original esas palabras yo pueda visualizarlas, las puedo incluso identificar con otro color. Y, por supuesto, no pueden faltar del nuevo texto que es mi resumen. Entonces, vamos a hacer una síntesis de lo dicho hasta el momento. Ustedes tienen que realizar un resumen de tarea. Con el texto sobre el cual tienen que trabajar el resumen, ya lo trabajaron para otras actividades. Bueno, no importa. Vuelven a hacer una nueva lectura. ¿Sí? Algo importante que se puede realizar es identificar, al margen de cada párrafo, sobre qué está hablando. Ponerle como una especie de título o subtítulo para poder identificar cuáles son los distintos temas o aspectos que se están explicando sobre ese tema. Paso a subrayar las ideas principales. Entonces, si puedo, utilizo conceptos para generalizar. Y con esas ideas principales que subrayé con un lápiz o resalté con color, voy a construir un texto nuevo. Ahora, como yo corté partecitas del texto original, no lo puedo dejar así. No puedo transcribirlo subrayado y con eso ya está el resumen. No, tengo que ver que me quede bien separado en párrafos. Supuestamente voy a tener que modificar la puntuación original y generar una puntuación nueva. Y por supuesto, y lo vuelvo a repetir, para darle una buena estructura a ese texto, que utilicen los conectores del texto explicativo de la página 61, aunque el texto original no los utilice. Espero que estos consejos que les acabo de dar les pueda servir para lo que tienen que hacer de tarea. Recuerden que es muy importante que, a pesar de haber visto esta clase, lean con detenimiento la página 60 y 61. Y si tienen alguna duda en el transcurso de la semana, escriben en el foro o si no, vamos a resolver esas dudas en nuestra próxima clase de Zoom. Que tengan un excelente fin de semana.